Se ha comentado que Palzón como que se han anticipado de una campaña, pintas y todo eso. ¿Quién nos puede decir al respecto? Entonces, porque incluso algunos vecinos dicen, si no es el momento, ¿qué podemos hacer? Decían ya, por ejemplo, la entrada de Palzón, ya está hecho un carnaval, dan tantos colores. Entonces, yo decía en una ocasión, en caso personal, yo decía que todo tiene su tiempo y respetuosos de las leyes, hay que esperar ese momento. Entonces, como para que también dejen una información, porque en respecto a alguno de los alcaldes auxiliares, les haga la misma pregunta. Por favor, Mara. La propaganda electoral está actualizada a partir de un día después de la convocatoria de elecciones. Por el momento no hemos tenido cambios en la ley electoral, entonces la convocatoria de elecciones sería el 2 de mayo del año 2015. Un día después ya puede andar haciendo propaganda, ya pueden hacer las pintas que ellos guían, pero dependiendo del lugar, porque hay lugares prohibidos que no pueden ellos realizar pintas. Por ejemplo, las cunetas, señor alcalde, usted puede mandar a pintarlas, porque según la ley de las cunetas, eso ya es prohibido. Ahora, las casas particulares, ellos pueden poner las pintas, pero siempre y cuando promocionando su partido donde diga afiliate. No es permitido ahorita colocar nombres, compuestos o, por ejemplo, el señor fulanito que es candidato a diputado o el candidato alcalde, eso está prohibido por el momento. Solamente está permitido donde digan que un partido le haga saber a la población que pueden afiliarse a ese partido. Eso es lo que está permitido. Si ustedes miran sus aldeas, pueden poner una denuncia ante el tribunal. Entonces, la llevan conmigo y yo la pido a que corresponde, ¿verdad? Gracias. Bueno, a mí me quedó, hasta cierto punto, la inquietud, la otra vez, en cierta ruta, me pongo a pintar las barandas de un puente de un color. Y realmente el color oficial es, para los puentes, amarillo y negro, ¿verdad? Pero vinieron ellos con la gracia, ¿verdad? Pintaron de otro color y en realidad eso también puede afectar. Vamos a admitir, otra verdad, claro que sí, si los miembros de una sociedad son también los participantes en una iglesia, entonces, de esa manera vamos a ir fortaleciendo y la información llegará hasta el último vecino, hasta los niños se van a enterar y muchas veces los niños ponen mucha atención y a lo mejor ahí estén recordándole el papá. ¿Verdad? Entonces, yo les encargo eso. Luego también de mi papá.